Este es el niño Jesús, que tiene los brazos abiertos para abrazaros a todos. Esta es María, la madre. Este es el padre, José. Este es el burro con el que vinieron María y José a Belén para realizar el censo ante los soldados. María estaba embarazada y es difícil caminar embarazada, por eso iba sobre el burro. Pero a veces también es difícil, cuando esperas un bebé, ir encima del burro y por eso también caminaba. Esta es la vaca. La vaca ya estaba allí cuando nació el niño Jesús y se sorprendió mucho porque de repente se encontró al niño en el pesebre, donde ella tenía cada mañana su comida. Este es el pastor, que vio por la noche la gran luz. Había más pastores, pero nosotros hemos puesto uno para recordarlos. Y también había ovejas. Había muchas ovejas, pero nosotros ponemos estas en representación de ellas. En la oscuridad de la noche, vieron una gran luz y se asustaron. Yo también me habría asustado. Y escucharon unos cánticos y también se asustaron. Hasta que escucharon que decían la canción. Los ángeles cantaban que venían a traer la paz en la tierra. Y les decían a los pastores que se dirigieran a Belén y allí fueran. Estos son los reyes malos. Estos son los reyes malos. Eran tan sabios que la gente pensaba que eran malos. Ellos sabían de todo, pero había algo de lo que sabían más que otras, de las estrellas. Ellos conocían todas las estrellas del cielo. Un día se apareció una estrella que no estaba ahí y se movía. Esa estrella no estaba en las cartas del cielo. Esa estrella se empezó a mover, tuvieron curiosidad y la siguieron. Hasta que llegaron a Belén y encontraron al niño Jesús. Llevaron tres regalos, oro, incienso y mirada. Este es el niño Jesús, con los brazos abiertos. Se hizo hombre y murió en la cruz. Es una historia muy horrible, pero muy maravillosa. Y ahora, tienen los brazos mucho más grandes para poder abrazarnos a todos. Esta es la Sagrada Familia y podéis venir y cogerla y trabajar con ella siempre que queráis. Y yo me pregunto, ¿qué parte de la Sagrada Familia os ha gustado más? El abrazo. El abrazo. Tanto del primero, del niño Jesús pequeño, como después de resucitarlo.